Dos o tres veces fue don Evaristo al siguiente día a enterarse de la salud de Fortunata, pero no la pudo ver. Dorotea le dijo que la señorita no quería ver a nadie y que de tanto pensar que era honrada le dolía horriblemente la cabeza. Al otro día la señorita estaba un poco mejor. Se había levantado y apetecido un sopicaldo. Pero sigue con la misma idea, añadió no sin malicia la chica que era graciosilla y avisada. Se lo prevengo, señor, para que le lleve el genio y le diga que sí. Descuida, hija, replicó el caballero, que por mí no ha de quedar. ¿Puedo verla? ¿No le molestaré mucho? ¿Sabe que estoy aquí? Ya lo sabe. Espérese un ratito y pasará. Quedóse solo en el comedor mi hombre y después de 15 minutos de espera Dorotea le mandó pasar. Estaba Fortunata en su gabinete, tendida en el sofá, la cabeza reclinada sobre un almohadón de raso azul. Tenía puesta la bata de seda y un pañuelo blanco finísimo a la cabeza, tan ajustado que no se veía más que el óvalo del rostro. Estaba agujerosa, pálida y muy abatida. Como don Evaristo se preciaba de saber algo de medicina, tomóle el pulso. Si está usted como un reloj, hija, si no tiene fiebre ni ese es el camino, va, coqueterías, un poco de rabietina y nada más. Y que está usted guapísima con ese pañuelito. Ya, ya, no se le ven ni el pelo ni las orejas. Parece una hermana de la caridad. Vaya con los males de esta señora. Ayer estuve muy malita, dijo ella con voz apagada. La cabeza se me partía y como no me podía quitar de entre mí aquella idea, y dale con lo mismo, lo que una piensa. Tengo que declarar, que soy honrada. Sí, hoy más que ayer y mañana más que hoy. Por sabido se calla. No, hombre, no digo eso. ¿Cómo que no? Lo que soy es muy mala, la mujer más mala que ha nacido. Pero usted sabe bien lo que yo he hecho. Lo que me pasa me lo tengo bien ganado. Sí, bien ganado me lo tengo. Porque el cuidado que he hecho yo perrerías en este mundo. quite usted allá. No habrá sido tanto. Vamos, ahora otra cosa, dijo la joven sacando de debajo del manto una mano en la que tenía una carta. Ayer me mandó esto. ¿Quién? Ah, Santa Cruz. No la he leído hasta esta mañana. Aquí se despide otra vez dándome consejos y echándoselas de santo varón. Me manda dentro de la carta cuatro mil reales. Vamos, no se ha corrido que digamos. Quiero escribirle hoy mismo, indicó ella animándose un poco. Escribirle no. Nada más que meter los dos billetes de dos mil reales dentro de un sobre y devolvérselos. Hija mía, parece usted y piense bien lo que hace, dijo el amigo, acercándose cariñosamente a ella. Eso de devolver el dinero es un romanticismo impropio de estos tiempos. Solo se devuelve el dinero que se ha robado. Y usted tenía derecho a que él le diera no solo eso, sino muchísimo más. Con que déjese usted de rasgo si no quiere que la sirve. Porque esas simplezas no se ven ya más que las comedias malas. Nada, yo me he propuesto sacarla a usted del terreno de la tontería y ponerla sólidamente sobre el terreno de lo práctico. Lo que es el dinero no lo tomo, declaró la enfermera del corazón, alargando los labios como los niños mimosos. ¡Ay, qué gracia! Eso es. Y coma usted, niñitos, dijo el coronel, haciendo también con sus labios la trompeta más larga que le fue posible. ¿Devolverle los santos cuartos? Sí, para que se ría más. Eso es lo que él quiere. ¿Tiene usted ahorros? Tendré unos 30 duros. Pues eso y nada, ¿de qué va usted a vivir ahora? Quiero ser honrada. Magnífico, sublime. Lo que no veo tan claro es que para ser honrada sea preciso no comer. ¿Acaso piensa usted trabajar? ¿En qué? Al menos con esos cuatro mil reales tiene tiempo de pensarlo y vivir algunos meses. ¿Con qué? A guardar los monises y no se hable más del asunto. No se convenció Fortunata que era algo terca, pero aplazó la devolución de los billetes para el día siguiente. Como tenía clavada en su mente la injuria recibida, sin querer hablaba de ella. Vaya lo que me ha hecho, murmuró, después de una pausa mirando al suelo. ¡Qué manera de pagarme! Yo que lo dejé todo por él y a los que me habían hecho decente les di una patada. Perdona usted si hablo mal. Soy muy ordinaria. Es mi ser natural y como a los que me querían afinar y hacerme honrada les di con su honradez en los hocicos. ¡Qué ingrata verdad! ¡Qué indecente he sido! Todo por querer más de lo que es debido. Por querer como una leona. Y para que calcule usted si soy simple, aquí donde usted me dé, si ese hombre me vuelve a decir tan siquiera media palabra, le perdono y le quiero otra vez. Sí, ya se conoce que es usted más tierna que el hombre que son, dijo don Evallisto meditando. Es que los demás me parece que no son tales hombres. Para mí hay dos clases de hombres. Él a este lado, todos los demás al otro. No voy de aquí a esa puerta por todos ellos. Soy así, no lo puedo remediar. No me dice usted nada que yo no sepa. He visto mucho el mundo, afirmó Fijo con tolerancia de sacerdote que echó a confesonario. Las personas que son como usted suelen pasar una vida de perros. No hay mayor desgracia que tener el corazón demasiado grande. Cerebro grande, estómago grande, hígado grande. Son males también, pero menores. Y yo he de joder poco o le he de recortar a usted el corazón para que haya equilibrio. Equilibrio. Ya, no lo digo bien, pero comprendo lo que es. ¿Y cómo me va usted a recortar? Oh, se necesitan muchas lecciones. Es la única manera de que usted no sea desgraciada toda la vida. Ah, este mundo es una gaita con muchos agujeros y hay que temblar, temblar para que suene bien. Usted no sabe de la misa a la media. Parece que acaba de nacer y que la han puesto de patitas en el mundo. Que resulta que no sabe por dónde anda. Devuelve dinero que le dan y se chifla dos, tres veces por una misma persona. Bonito por venir. Yo le voy a enseñar a usted una cosa que no sabe. ¿Qué? Vivir. Vivir es nuestra primera obligación en este valle de lágrimas. Y, sin embargo, que pocos hay que sepan desempeñarla. Se lo dice a usted un hombre que ha visto mucho mundo. Que ha tenido, como usted, un corazón del tamaño de hoy y mañana. Con que prepararse. Que empiezo mis lecciones. Y seré feliz, dijo Fortunata con expectación supersticiosa. Como si ya estuvieran echando las cartas. Por de pronto, de lo que yo trato es de que sea usted práctica. Práctica, replicó ella robando la nariz con salero. Como hacía siempre que afectaba no comprender una cosa y burlarse de ella al mismo tiempo. Práctica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y no lo sabe? No se haga usted más tonta de lo que es, indicó don Evaristo, arrugando también su nariz. Pues nos haremos pleíticas, dijo la señora de Rubín, ridiculizando la palabra para ridiculizar la idea. Poco más duró aquella visita, porque el señor de Feijóo no quería molestar. Despidióse, prometiendo volver pronto. Por él volvería dentro de una hora. Y volvió cerca de anochecido. Un ramo de flores. Y poco después fue un mozo de cuerda con dos o tres tiestos. A Fortunata le gustaban mucho las flores. Así vivas como cortadas. Tenía los balcones llenos de macetas y se pasaba buena parte de la mañana cuidándolas. Mucho agradeció al buen caballero tales obsequios, que tenían mayor precio en la estación que corría. Las flores del ramo eran las más bellas, raras y valiosas que hay en invierno. Gracias.